Muy agradecida con el presidente Nicolás Maduro, con nuestro gobernador primitivo sedeño, por la donación de esta silla de ruedas para mi papá. Él es un paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Él se llama Juan de la Cruz Márquez y tiene 80 años. Ya él con la diabetes, ya está diagnosticado desde hace 30 años y con la cardiopatía, 12 años. Muchas gracias, presidente.